Hola amigos viajeros, hoy nos encontramos a 157 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, sobre la Autovía 2. Estamos en una ciudad muy nueva, ya que desde el año 2009, la Cámara de Diputados le dio su autonomía. Esto es Viajan Go, y hoy le presentamos... Les ama. La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Ahí vemos el Instituto Cristo Rey, que está pegado a la parroquia del mismo nombre, y que en unos instantes visitaremos. Hemos entrado, doblado a la derecha en el kilómetro 157, nos encontramos con una plaza donde están todas las instituciones, como en todas las plazas de las ciudades del interior. Una plaza muy importante, y además que uno va por la ruta y la tiene sobre ella, a la vera misma. Así que ahora vamos a recorrer primero la plaza y vamos a dejar para el final la parroquia. Además, ya hemos cruzado, les vamos a mostrar el nido más grande de paloma que hemos visto en nuestra vida. Impresionante. Y no saben dónde, ya lo van a ver. Vemos una plaza cómoda, amplia, muy prolija, como todas las plazas del interior, que siempre les decimos. Bien arbolada, lleno de aves, impresionante la cantidad de aves, lo escucharán. Muchos asientos, cómodo, bien arbolada. Una muy linda plaza, realmente. Es la que se ve que cuando uno va por la ruta 2, pasa por Lezama, pasa por el medio del pueblo, de la ciudad, perdón. Que a la misma la divide en dos, en digamos la zona este o el tero, y la zona oeste, que es esta en la que estamos ahora. Bueno, en eso está dividido. Todos los que hemos ido alguna vez a la costa, hemos pasado por acá, porque pasamos por el medio de la ciudad. Bueno, ahí tenemos la bandera, tenemos un busto de Lezama. Ahí vemos. El mástil lo acabamos de ver recién. Hay una fuente. Y como verán, un día estupendo. Era temprano, pero estupendo nos tocó. Placas, varias. Ahí la tenemos, en honor al 9 de julio, a la independencia de la Argentina. Vemos senderos amplios, ¿no? Y como una especie de mini glorieta con asientos debajo, hecho con plantas. Muy bueno, árboles sañosos, altos. Ahí se ve la autovía 2, lo que le decíamos. Pasa por el medio. Cruzando, hay un puente peatonal, que ya lo vamos a cruzar. Pasamos al barrio este o el tero. Ahí vemos una especie de grada. Ahí estoy yo, bombeando en el aire, pero ven que sale agua. ¿Cómo lo consigo? Ah, bueno, descúbranlo. Si alguno lo descubre, lo puede dejar en los comentarios. Bueno, vean qué espectáculo el estado de esta escuela. Que en Lesama hay varios, pero Francisco Moreno. Es impecable. Es un edificio clásico, pero como si hubiera recién construido. Es impecable. En este momento estamos filmando desde el puente peatonal, que le decíamos. Ahí a nuestra izquierda se deja ver, bueno, ahí tenemos un palo borracho. Ahí se ve la autovía 2, vienen pasando. El tanque de la estación que ya vamos a ir a recorrer, que dice Lesama. Y van a ver otro tanque más, que era para las locomotoras a vapor de aquella época. Ahí vemos, estos son unos pasajes hacia ese puente. Bueno, funciona también un destacamento policial en la estación. Ahí vemos justamente el tanque del que le hablábamos. Estupendo, a nosotros nos encantan filmar los tanques estos de servicio para las locomotoras cuando pasaban. Hemos visto también un gran cambio de durmientes. Este es el puente, fíjense que extensión, ¿no? Y todo con su protección, muy bien. 10 puntos para Lesama en esto, 10 puntos. Pasan muchos chicos, la mayoría de la gente cruza por acá. Así que, 10 puntos. Bueno, allá vemos, para allá vamos a Mar de Plata, para aquel lado. Y para este lado, lógicamente, a la Ciudad de Buenos Aires. Para que se ubiquen donde estamos. Ahí vemos el tanque de que le hablábamos antes, lo veíamos de la de enfrente. Si ustedes ven bien, hay pilas de durmientes viejos. Y en la vía están todos los durmientes que hoy se colocan de cemento. Ahí lo vemos. Bueno, tanto el servicio, como las vías, como las máquinas, están a cargo de los trenes argentinos Operaciones. Pero pertenece al Roca. Va desde Buenos Aires hasta Mar de Plata. En Constitución hasta Mar de Plata. Ahí vemos los durmientes antiguos. Estamos viendo en todas las estaciones. Realmente nos está poniendo muy felices. Muy felices. Ahí vemos la parte este. El barrio este. Uno de los galpones. Que van a ver que hay varios. Esto, en su momento, allá tienen el otro. En su momento ha sido una estación muy, muy importante. No digo que no lo sea, pero a nivel de agricultura, hay acopio de locos. Más durmientes antiguos. Ahí vemos la estación, la vieja estación. Acá hacemos un paréntesis. Bueno, lo que le decíamos, la antena. Porque funciona un destacamento por eso. Un paréntesis por esto que vemos ahí. El estado del techo es una pena porque no es de gran inversión eso. Pero bueno, esperemos a ver qué suceden. Y acá tenemos el nido impresionante. Este es el nido más grande que pueden haber visto de palomas. Es lo que realmente veíamos recién y que decíamos. Si ustedes ven, no hay celorraso. Se podría reparar eso. Pero bueno, esperemos que esto se haga. Fíjense la cantidad de palomas que entran y salen. Impresionante. Increíble. Por lo demás, está todo perfecto. Pero nos da pena este techo de esa manera. Bueno, la sala de señoras. Ven que está en muy buen estado esto. Lástima por el techo ese. Si alguien sabe para qué son esos ganchos, ya lo hemos visto en varias estaciones. Bueno, la virgen. No sabemos para qué es. Si alguno lo quiere aportar. La campana es la sala general, como ustedes verán. Esta estación se inauguró en noviembre de 1874. Tiene un par de años. 1874. La boletería, que ya no funciona más, porque verán ahí que se compran por internet los boletos. Están los horarios del tren que va para Mar del Plata y del que va para Constitución. Ahora hacemos un paneo, para que lo puedan ver. Ahí lo dice. 1730 a Mar del Plata. Y 3 y 25 a Constitución. Boletos por internet. La antigua boletería, la sala. Una sala. Salvo por ese detalle. Como le decíamos al principio, Lezama perteneció a Chascomús. Hasta que a fines del 2009, hace poquito, 12 años, la Cámara de Diputados le dio su autonomía. Así que es autónoma. Es partido, Lezama. Ahora. Y acá estamos en la cabecera del partido homónimo. Ahí vemos nuevamente otros galpones. Como le decíamos, es cabecera del partido homónimo. Está a 157 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y se comunica mayormente por la Autovía 2. Pero también por esta línea de tren importante. Importante. Además, hay otra ruta, pero va en forma interna, ¿no? Acá vemos el nomenclador y vemos el hornero con su vivienda. Nos llamó la atención como el señor está en la terraza. Tomando sol. Vemos arriba el puente peatonal que acabamos de atravesar. Un nomenclador distinto en azul. Fondo azul, letras blancas. Le tenemos que pedir, si tienen ganas de suscribirse, si ven que lo merecemos, se pueden suscribir. Tocar la campanita para poner todas, para recibir todas las notificaciones. Algún comentario acerca de cosas que le hemos preguntado, que nosotros no sabemos. Ahí tenemos dos amiguitos, como siempre. Acerca de ese gancho que vemos ahí. O alguna otra cosa, ¿no? Si nos quieren dejar un like, un dedo para arriba, fantástico. Y si lo quieren compartir, bueno, ya el sumun. Ahí vemos el tanque de Lezama. Está recién pintado, aparentemente. Está muy lindo, Lezama. Está muy lindo. Yo he pasado tantas veces por acá y nunca había entrado. Y realmente valió la pena. Valió la pena haber entrado. Ahí tiene un centro comercial muy importante. Muy lindo. Todo del lado oeste, ¿no? El este no lo recorrimos tanto. Acá vemos un grifo que es el que, por medio de un caño en altura, llenaba las locomotoras. Viniendo desde ese tanque. Y ahí hay como una sala de bombeo, seguramente. Vemos, quisimos ir a ver unos vagones por allá, por el fondo. Por ahí están. Pero nos sacaron corriendo unos perritos. Unos no tan amiguitos. Tres perros enormes, así que. Volvimos. Y bueno, tomamos imágenes de los durmientes. No, no, no los llames, Marcia. Que han sido cambiados. Ahí ven a los vagones que les hicimos referencia. Hicimos un zoom. Y nos fuimos silbando bajito. Porque no estaban tan amigables. Estas cosas. Y volviendo, tomamos la imagen del tanque, del puente. Y a la derecha, bien a la derecha, la plaza. A la izquierda los galpones. Bueno, la antena, la magnitud de la antena esa, es impresionante. Hay dos, pero la primera es enorme. Bueno, es nuevamente, desde otro lugar, los galpones. Bueno, como verán, está todo muy prolijo, ¿eh? Muy cuidado. Muy bueno. También, ahí tienen una plaza. Esta del lado este. Una plaza muy linda. Para los chicos. Nos faltó decirle que estamos a 38 kilómetros de la ciudad de Chascomús. A la cual, nuevamente les digo, pertenecía a Lezama. Hasta el 2009. Cestos por varios lugares. O sea que, la basura está ahí adentro únicamente. Acá tenemos una comisaría. Está frente a la plaza. Ya hemos cruzado, ya estamos del lado oeste. Y acá, por fin, la parroquia Cristo Rey. Ahí vemos la galería de entrada del porche, digamos. Está minado de palomas. También se ve que es un lugar este que está lleno de palomas. No más hay nidos. Pero al final vamos a filmar algunos. Y vamos a entrar a ver. Es una parroquia muy prolija, muy linda. Acá tenemos una plaquita. Y ahí entramos. Un piso. Me llama la atención de todas las iglesias del interior. Los pisos. Tienen un brillo especial. Es como de granito, pero un brillo, es espejado realmente. Hemos encontrado varias iglesias, parroquias. Están abiertas, pero hasta ahí podemos entrar. Esta por lo menos, también hay otras que hemos podido entrar. La araña es una muy linda parroquia. Muy linda. Bueno, a mí al menos me gusta. Del otro lado, del lado izquierdo, está el Instituto Cristo Rey. Por eso se escuchan algunas voces. Y los chicos, se ve que están en el recreo. Profesionario, bueno. Ahí lo vemos, eh. Bueno, y ya vamos dejando Lezama para nuestro próximo destino. Que estoy seguro que les va a gustar. Y el siguiente a ese, bueno, es nuestro plato fuerte. Así que, los esperamos en el próximo. Les agradecemos muchísimo. Los dejamos con imágenes. Y finalmente con algunas fotografías que hemos tomado. Así que, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video